Un penal, falla, dos palos, la cancha al revés. Hay momentos, yo creo que Colombia hizo un trabajo como para culminar el partido antes de los 90. Tuvo opciones, no tuvo mucho problema en defensa. Hay momentos, en esta clase de partidos, en esta distancia hay que tener un buen día también. Profe, ¿duele irse así? Sí, sí, es doloroso porque estábamos ilusionados, porque realmente hicimos para ganar también y porque tenemos un equipo bien formado y que está ilusionando a la gente en Colombia. ¿Controló la pelota? ¿Le faltó final? Faltó, sí. Tuvimos opciones muy claras, muy claras como para no llegar a pasar los 90. ¿El partido dolió por la diferencia del penal y los lanzamientos que remotaron del palo? No sé, duele porque no se consigue el resultado y aquí no estábamos preparados para eso. Aquí veníamos a ganar y no se pudo. Hay que asumirlo con altura, con gallardía, felicitar a Perú y nosotros seguimos ese camino dándole la interpretación a cada uno de estos partidos que jugamos acá.